La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, felicitó a los niños de la capital del país a través de su cuenta de Twitter. Lo mismo que quiero para mí, lo quiero para todos los niños y niñas de la Ciudad de México que puedan vivir en una ciudad que les permita ser felices siempre, escribió en la red social. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, publicó en Facebook que pondrá todo su empeño para construir una ciudad donde las y los niños puedan jugar con libertad y seguridad. El candidato del PRI, Miquel Arriola, abanderó la función triple de la lucha libre por el Día del Niño. Tras la segunda, agradeció la asistencia del público argumentando que el evento era un regalo para las familias y sobre todo para los niños. La candidata de Nueva Alianza al gobierno capitalino Purificación Carpinteiro publicó en su perfil de Facebook que este lunes estuvo en Xochimilco acompañando al candidato Antonio González Camacho en su arranque de campaña. Ayer domingo estuvo con Noé Hernández, candidato a la alcaldía de Benito Juárez, en su arranque de campaña para encabezar esa demarcación. La aspirante a la jefatura de gobierno por el Partido Verde Ecologista Mariana Boy convivió esta mañana con niños en una escuela capitalina donde lamentó que el bullying siga haciéndose presente en los centros educativos. De ganar las elecciones, señaló que buscará que los programas educativos cuenten con una materia obligatoria para vivir sin violencia. Durante un recorrido por los mercados de la delegación Xochimilco, Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, propuso impulsar a los mercados públicos como centros de abasto comunitario para combatir la especulación en los precios de los alimentos. La candidata independiente para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Lorena Usornio, destacó que la lectura es una de las herramientas que se deben rescatar para fortalecer la conciencia y habilidad de pensar de los niños y niñas de la capital. Aseguró que la educación sienta las bases para ayudar a las futuras generaciones a no incurrir en la delincuencia, la cual no solo ocurre por falta de oportunidades, sino también por la carencia de una educación que incluya valores.